En el Congreso del Estado no es necesario que se grite, los diputados somos personas que sabemos escuchar. Hoy en Chihuahua se han celebrado actos jurídicos revestidos de legalidad y en apariencia independientes entre sí. Estas conductas en hechos diversos han sido detectadas a diferentes niveles de gobierno estatal, pues el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el pasado reciente, durante esta administración gubernamental realizó un estudio publicado en los medios de comunicación locales y nacionales señalando al gobierno del Estado de Chihuahua, dentro de los primeros lugares a nivel nacional, en actos de corrupción. No lo dicen los diputados, lo dice el INE. Señor Secretario de la Hacienda Estatal de Chihuahua, me permitiré ser concreto en relación a la dependencia a su cargo. Hoy Chihuahua vuelve a ser noticia nacional, pues su actual gobernador del Estado, junto con su Secretario de Hacienda y otros nombres que me reservaré por cuestiones de tiempo, tienen un proceso penal en su contra por posibles hechos delitosos tipificados en el Código Penal Federal, tales como peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, entre otros que se pudieran derivar. Esto derivado y motivado, señor Secretario, ante la creación del Banco Unión Progreso de Chihuahua, SADCB, cuya creación fue autorizada el 21 de marzo de 2014. Este banco se deriva de la función de la Unión de Crédito Progreso, S.A., a cada SADCB, sociedad financiera popular y única casa de cambio S.A.S.B. De tal creación bancaria, señor Secretario, es sabido que usted fue y es un importante gestor para la realización de dicha institución bancaria. Y además, nada más y nada menos, el representante legal y o asesor jurídico de este banco. Por lo expuesto, señor Secretario, me permitiré formularle las siguientes preguntas. Señor Secretario, Jaime Ramón Herrera Corral, usted contestó decir la verdad ante esta soberanía. Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la organización y operación de la institución de Banca Múltiple, Banco y Operación de la Institución de Banca Múltiple, Banco Progreso de Chihuahua, S.A., institución de Banca Múltiple, usted fungía como representante de la Unión de Crédito Progreso, S.A.S.B., Acala S.A.S.B., Sociedad Financiera Popular, Única Casa de Cambio, S.A.S.B., Actividad Auxiliar del Crédito y Multiopciones de Servicios, Progreso de Delicias S.A.S.B., y además era ya Secretario de Hacienda. ¿Cree usted que haya un conflicto de intereses en esta participación? ¿Es o fue usted representante legal y o asesor jurídico de este banco? Si su respuesta es sí, ¿nos podrá decir quiénes son los principales accionistas de este banco? ¿A dónde dirige usted todas sus capacidades, señor Secretario? ¿A las finanzas del Estado grande y como parte de la Administración de Unión Progreso? Efectivamente, la Comisión Nacional Bancaria de Valores inició conjuntamente en la Unión Progreso, o la Unión Progreso de la Comisión, un proceso de constitución e integración desde hace ya siete años. Efectivamente, este proceso, en sus etapas diversas que ha llevado a cabo, le tocó estar en el 2010, hacia la fecha, como representante. Efectivamente, la Comisión Nacional Bancaria decidió que esa representación jurídica, que no representa desde el punto de vista de un conflicto de intereses, ni hay un atentado contra el marco jurídico que establece la Constitución del Estado de Chihuahua, que no representa, por razones fundamentales, una responsabilidad federal, porque su servidor no es un funcionario federal, decidió que se mantuviera esa representación jurídica. Eso no implica de ninguna manera una falta de ética, porque no existen desvíos ni transferencias de recursos. La Unión Progreso, como entidad regular por la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda Diputada, para su conocimiento, tiene la facultad de recibir depósitos, como lo ha venido recibiendo a los lados de 38 años. No casualmente se tomó mi llegada a la Unión. Debo decirles que llegué como director general a la Unión en el año 2010, y debo decirles que pedí licencia en el momento en que el señor gobernador invitó a la función de secretario de Finanzas del Estado. Quienes se confundan y crean que por el hecho de ser representante legal y que haya yo firmado todavía un oficio en diciembre del 2013, estoy afectado o entrando en un conflicto de intereses, yo lo remito literalmente a lo que establece la ley. Y también lo remito a la parte ética y moral a la cual se me acusa, porque es muy fácil decir que hay desnudo de recursos. Parece ser que quienes enargonan ese tipo de denuncias pedales no tienen ni la más mínima idea de lo que significa el sistema financiero mexicano. Y no tienen ni idea de lo que es la ética y el manejo responsable. Ni un solo peso de las finanzas del Estado ha sido indebidamente invertido. Por el contrario, los depósitos que a lo largo de 38 años, y disculpe que abren con fuerza, porque no, con coraje, les decida de verdad, han sido las mejores tasas que ha tenido siempre el gobierno. Y están ahí abiertas para que usted, en el momento que usted quiera ir, que no ha tenido la oportunidad de saludarlo y que me gustaría, y lo invito a que acuda a revisarlo, podamos verificar si efectivamente hay un desvío de esos recursos. Por el contrario, ha habido un beneficio para el gobierno de los depósitos, repito, que tienen una antigüedad que va más allá de los últimos años. Gracias a una unión que formaron a los pequeños empresarios desde hace 38 años, y gracias al esfuerzo de ellos, han ido avanzando desde un capital. Nada tienen que ver con las finanzas públicas de hoy. Todos confundamos, no hablamos castillos y sueños en el aire. Y fundamentalmente, ahí está la autoridad, ahí está la Procuraduría, ahí está la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda del Banco de México. Ellos son los que se van a encargar de responder a ello. A mí no me quita el sueño porque he actuado con propiedad, con moralidad y con ética, quienes se hizo una duda. Yo no soy nadie para cuestionar mi moralidad cuando vienen los aires de pueblos pasados a decir falsedades para justificar lo que en otras cosas se han hecho algunas desviaciones y que hemos tenido que poder resolver con el esfuerzo que toma las finanzas públicas del Estado. De ninguna manera, de ninguna manera acepto yo que se le cuestione ni la probabilidad de la Unión Progreso y mucho menos al uso de recursos públicos para ello. Si las finanzas públicas están también, ¿por qué no se pagan a los...? Hay un esfuerzo de ajuste, porque hay un esfuerzo de darle una viabilidad de largo plazo, porque lo estamos haciendo para tratar de que el Estado de Chihuahua invierta más en obra pública. Si usted quiere que se invierta el gasto corriente, diputado, si usted quiere que se invierta el recurso que con mucho esfuerzo paramos los chihuahuenses en gasto corriente, diputado, estamos para arrender los planteamientos que esta soberanía nos realice. Nosotros creemos que la inversión pública es infraestructura. Nosotros creemos que los chihuahuenses lo que reclaman es más inversión productiva. ¿Es cuánto? Gracias. Señor, con esto no me voy a decir que me gusta todo lo que usted ha informado, pero me convence de que está dispuesto a ir a fondo de las cosas. En el plan de la integridad que ustedes presentaron, en la aprobación del presupuesto pasado, se señalarán varios grupos de los cuales siguen a hacer ahorros con ciudades. No ha sido parte de ese informe. Y ya viene el siguiente presupuesto. Necesitamos conocer en qué términos ese planteamiento de la integridad se llevó a cabo cuántos miles de millones o cientos de millones se pudieron recuperar. Y sobre todo, es una pregunta, porque vinculado a la reforma educativa, se acordó que no hubiera existido una norma para la voluntad de educación de docentes que no desempeñaran la tarea para la cual habían sido controladas. Aquí en Chihuahua se detectaron por parte de la Secretaría de Educación que son 1.600 plazas de esta actualidad. La pregunta es, señor Secretario, en este módulo del plan de la integridad, ¿cuántas plazas de esas han rescatado la Secretaría para darle cantidad a adolescentes que sí están desempeñando esa función, con un determinado de todas las vidas de muchos años y bajo circunstancias de prestaciones económicas ausentes? La segunda, si estamos en la ruta final de este gobierno, aunque a veces salvemos como si estuviéramos en el primer año, se vale porque la entusiasmo permite motivar a los presentes. En esta ruta final, de lo que aquí se señala, ¿cómo es que se van a cerrar las finanzas? ¿Cuáles son las metas? ¿Cómo se va a crecer este gobierno? En términos económicos. Hay una leyenda que usted ya ha explicado, ahí me queda claro, como me queda claro que que haya acusaciones en los métodos de comunicación sobre el caso de Banco Progreso y que usted se permita los resultados que las autoridades den sobre el libro, porque es una acusación que está en las instancias de todas las noticias. Me queda con el inicio, sin desconocer que la encabeza de la acusación no es que para mí el más mínimo de los reconocimientos como va a estar en propiedad o político que le hagan pensado. Paera, por el fondo, implica no más o menos también, sino implica una estrategia inclusive de pacto que significa que la evaluación debe llevar al ajuste de los maestros que no cubra la conciliación de categorías y de plazas que debe tener y en este proceso la parte federal está teniendo la operación. ¿Qué le significa para el Estado esta modificación? Le significa que los recursos que hoy se canalizaron hasta diciembre de este año los van a canalizar de margarme. Lo que fue por el Estado va a ser ahora por la Federación. Significa que de una aportación estatal a la Federación de cerca de 500 millones anuales en tan solo nóminas la va a absorber gradualmente la Federación. Significa que los recursos de infraestructura que son también del orden de los 600 millones anuales hacia escuelas va a absorber la Federación. Es un proceso de labor. Bueno, ¿cuántas plazas de los maestros en la parte estatal estamos realizando? Estamos trabajando con el sindicato y la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua para evaluar cuántos comisionados deben incorporarse a su labor docente en las armas. No se ha hecho ninguna justa en la parte de la educación estatal. Estamos en ese proceso. Ahora bien, muy vinculado lo mismo con lo otro respecto al plan de austeridad que usted nos plantea y hacia dónde vamos. Efectivamente, el reto de esta administración ha sido reivindicar los recursos del gasto corriente en la administración gubernamental hacia los rubros que nos permitan asegurar que los maestros continúen haciendo clases que el Estado no llegue a una confracción por el recurso de educación y que eso no es bien. Chihuahua va a invertirle este año en educación media y superior más de 10.000 millones. El recurso propio de la recaudación de Chihuahua no va más allá de 7.000 millones de pesos. Sin embargo, los recursos que tenemos que destinar son más de 10.000. ¿Qué significa? El programa que usted me plantea de la austeridad nos ha llevado al mes de julio a un ahorro de cerca de 2.500 millones en los diferentes rubros de servicios personales, servicios materiales, etcétera. Millones de pesos de la deuda. Y le voy a hablar de los 41.000 millones de pesos de la deuda por todas las razones. Primero, porque no somos los diputados locales de Acción Nacional quienes estamos hablando de esta cantidad. Es el INCO, que ahorita mismo se puede revisar su página en internet www.incoco.org.mx donde se habla precisamente de que somos el Estado a nivel nacional el tercer lugar de deuda per cápita. Segundo, la OCDE. Y tercera, la misma Secretaría de Hacienda Federal que aunque, bueno, casualmente y no entendemos por qué, hace algunos meses desclasificó el número de responsabilización y de pideicomisos carreteros para que no constituyeran deuda por. Y la segunda razón por la que le quiero dar en los 41.000 millones de pesos es porque hace seis meses precisamente una servidora, la deputada Anilía Gómez y la deputada Anila Álvarez hicimos una pregunta parlamentaria aquí en esta soberanía y usted vino y acudió a esta soberanía a hablarnos sobre el tema de la deuda pública. Pero tanto el coordinador del Partido Revolucionario Institucional como el coordinador de la bancada del PAN aseveraron que esa no era una comparecencia que era una visita y que todos los datos que ahí estarían exponiéndose pues también después serían compartidos por los legisladores. Situación que no sucedió. Seis meses después recibimos un oficio por parte del Secretario de Gobierno diciendo que ya se había cumplido con esta obligación constitucional en el artículo 66 de la Constitución que establece que por escrito se tiene que entregar la información que el día de hoy por ejemplo ha sido manejada por su parte. Por estas dos razones es que los diputados de Acción Nacional exigimos conjuntamente y de manera respetuosa Secretario por la razón de que nosotros aprobamos el presupuesto de iglesias y también lo fiscalizamos y porque tenemos el mandato popular por parte de la ciudadanía para hacerle estas preguntas ¿cuál es el mundo de la deuda pública en el Estado de Chihuahua? ¿Cuál es el mundo del servicio anual de esta deuda? ¿En qué se han invertido los recursos derivados de estos contratos? Y hace rato usted hablaba en una lámina que bien usted muy preparado que lo solicitaba por venir también preparando pero se hablan de seis bancos con los cuales se contrató esta deuda pública y esta mandada de cuatro bancos queremos saber el nombre de los seis bancos con los cuales se contrató esta deuda pública y cuáles son pues cuáles son los contratos que se han celebrado desde el mes de octubre del dos mil diez por parte del gobierno del Estado por deuda directa por deuda por vigente por fideicomisos carreteros por el fideicomisio revocable de administración y la fuente de pago que fue la reestructuración por su atención señor secretario muchas gracias práctica pero en la misma forma que la secretaría se establece que 15 mil millones no corresponde a recursos que tenga que aportar sin recursos del Estado lo es claramente y lo es claramente también que 25 mil millones o alrededor de cerca de 26 mil millones no tienen nada más allá de una participación donde no hay una obligación bien por eso yo soy muy enfático en señalar que la deuda es de 19 mil 681 millones con saldos a la fecha no fudo yo que el Instituto Mexicano de Competitividad y el OCD toman el reporte del primer reporte de la Secretaría de Hacienda habrá que hablar y por de hecho tenemos una serie o medios firmados con el INCO para que consideren el reporte que también la propia Secretaría de Hacienda presenta y que de alguna manera clarifique lo que yo hemos estado reitere yo creo que va más allá de los reportes que digan la Secretaría de Hacienda y va más allá de lo que digan el INCO o la OCD yo invito a diputada a que nos traigan los acreedores de los 41 mil 600 millones de pesos si vienen los acreedores a exigirnos 41 mil 600 millones de pesos es que debemos 41 mil 600 millones no existen los acreedores o más que por 19 mil 681 millones de pesos por lo tanto la deuda del Estado es la que tenemos los acreedores y repito porque hemos estado insistiendo durante toda esta sesión de comparecencia relacionado con el tema de los bancos claramente tenemos tres operaciones con Macomer que se integraron en la reestructura tenemos la operación con interacciones y lo digo únicamente porque está en la página de las secretarias esto no es una información tampoco confidencial es más lo que todos nos dimos cuenta esta semana se acaba de aprobar para que desaparezca el secreto o a cargo para que no exista más una prohibición en el manejo de recursos procedencia de la OCDE por lo tanto todo lo que es transparente el hecho de los bancos es más con la interacción definitiva no más creo que si hemos convertido alguna presentación de cinco son estas las instituciones bancarias con las que se tienen tomados los contratos está en detalle lo más importante de esta deuda es que el perfil de esta deuda es en dos circunstancias que por ahí también alguien nos preguntaba en el posicionamiento son deudas que están en un perfil de largo plazo a 20 30 años son deudas que están en tasas bastante preferentes a TIE más uno a dos puntos dependiendo de la institución bancaria y son deudas que nos generan un servicio de deuda de 1421 millones que llevamos al mes de septiembre anualizado de enero a la fecha a septiembre cuando tuvimos en el 2013 2.400 millones de pesos justamente el objetivo de hacer esta reestructuración con uno de los ejes que mencioné del programa de ordenamiento fue evitar que el impacto en el flujo de los recursos destinados a pasivos que hubo que arrastrar desde muchos años atrás nos estuvieran afectando literalmente la liquidez del Estado esa es la razón son estos dos bancos ese es el servicio de la ley habrá que buscar y estamos en estrategias como mencioné dentro de ellas la monetización de activos fijos que nos permitan todavía reducir un monto de los pasivos estatales que le den la viabilidad que tiene el Estado que sin duda los medios que implica los rubros que ya mencionaba reiteradamente y que no vamos a disminuir como es seguridad como es educación como es salud y la inversión pública que nos obligan a tener que buscar recursos estatales y que no permitan que el techo del movimiento que tiene el Estado se hubiera rebasado por esa razón y para concluir si Chihuahua debiese la cantidad que reitera no tendríamos esa calificación si Chihuahua tuviera un importe de esa naturaleza no tendríamos consecuentemente un perfil que nos permitiera llevar hasta 30 años y ni tendríamos esas tasas de ingresos Chihuahua al igual que otros Estados estaría en una situación crítica de sus finanzas públicas en este sentido esa es la pregunta ese debe quedar clara en todos los Chihuahuenses que no se oculta en ninguna información muchas gracias gracias gracias